Estos son algunos de los pocos datos que tenemos al respecto, porque parece ser que ustedes tienen poca intención de facilitarnos todos aquellos que les hemos podido, que lo hemos podido verbalmente y por el título en reiterados momentos. El tema que usted dice que lo han fundido no es de la Junta de Barcelona, pero no es del término municipal de Barcelona. La veritat es que yo, en nombre de los socios de veíns, a las reuniones que hemos tenido, que han sido muchas veces que hemos hablado de este tema, y hemos demanado que la Junta de Barcelona...